Carlos Zambrano volvió a ser noticia en Argentina, aunque esta vez no por su rendimiento en Boca Juniors. El defensa peruano es parte de las investigaciones por el atropello de un repartidor de comida cuando conducía su moderno auto. Según explica el diario La Nación, el defensor de la selección peruana fue parte del accidente el pasado 2 de febrero, cuando Nicholás G, repartidor, fue atropellado por un automovilista. Este habría sido Carlos, quien admitió que tuvo intervención en el hecho por medio de su abogado y se puso a disposición de las autoridades. El medio argentino explica que el personal policial halló el Audi A4 de Zambrano con la patente de Perú y descubrieron que tenía una bolladura en la zona del conductor. Las primeras acusaciones señalaban que el defensor se dio a la fuga, pero sus allegados explicaron que la persona que lo acompañaba fue quien se acercó a la zona del accidente y se quedó hasta que el personal médico le informó que la víctima no había tenido lesiones graves. Nicolás Durrier, abogado de la víctima, pediría una indemnización por las lesiones sufridas debido a que Nicholás G no podrá trabajar por un mes, afirmó un allegado al repartidor. En su declaración policial, el joven aseguró que él circulaba por la avenida Jujuy y cuando a escasos metros fue arrollado por un automóvil que hizo una maniobra imprudente. El muchacho cayó sobre la pista y escuchó que aceleraban. El auto de Zambrano fue encontrado por un oficial de la ciudad. Tres días después del hecho, el jugador se presentó en la comisaría para informar sobre lo sucedido.